Mira señora, usted lo único que tiene que hacer es abrir bien las piernas y punto. Y hace media hora que mi esposa entra a ese consultorio y no sale. Pues si me puede revisar rápido doctor. Pero si yo no le estoy haciendo nada a usted señorita, yo solo quiero saber si mi esposa está bien. No quiero dormir, pero se me cierran los ojos. No, oye, espérate. Disculpe doctor, no me siento cómoda. Mira señora, usted lo único que tiene que hacer es abrir bien las piernas y punto. Está bien doctor, pero no se enoje. Si me puede revisar rápido doctor. No hay prensa mi amor. No la escuché bien doctor. Por favor doctor, mi esposo me está esperando. ¿Tu esposo qué espere? Ten, toma esta pastilla. Se hará muy bien. ¿Para qué sirve esto? Usted tiene una fuerte infección. Tome. Que tomes, te digo. Licenciada. Dígame. ¿Por qué tarda tanto mi esposa? No sé. Esas son cosas del doctor. Yo aquí solo trabajo y me hago la plata. Es que no pues. Ya hace media hora que mi esposa entra a ese consultorio y no sale. Ay mire, yo no sé. Si usted quiere mejor atención, váyase a una técnica privada. ¿Aseguro que esto es bueno para la infección? Vea, si usted quiere curarse, bien. O si no, también. Todo. Todo eso es cosa y lárguese de aquí. Y otra vez no me vengan a quitar el tiempo. ¿Qué fue? Nada que decir, pero muy igual, muy igual. Está bien, doctor. Pido disculpas por dudar de usted. Ruego y me perdone. Ya, ya, ya. Toma rápido eso. Toma, toma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A mi esposa le pasó algo. A ver, tranquilícese. Su mujer está en muy buenas manos. No va a pasar nada. Cálmese. Es que no, señorita. La otra vez venimos por el mismo tema. Ay, la vio la otra doctora y no demoró ni 10 minutos. Escúcheme, señor. Cada doctor tiene diferentes protocolos. Todo va a estar bien. Tranquilo. Solo dame 10 minutos más, 10 minutos más, pilas. Ya sabes, tú me proteges y yo también te proteo. ¿Qué pasa, mamacita? ¿Qué pasa, mamacita? ¿Acaso tienes sueño? ¿Qué me dio, doctor? Porque todo se nubla. No quiero dormir, pero se me cierran los ojos. Tranquilo, mi amor. Lo que pasa es que debo ser de una limpieza bien profunda. Y no quiero ser de daño. Tranquila. Tranquila. Relate, mi amor. No quiero ser de un segundo más. Usted no irá a ninguna parte, señor. ¿Qué? ¿Usted me va a detener? ¿Tienes alguna duda sobre eso, cariño? ¿Sabías que en este momento me puedo golpear yo misma y le puedo hacer creer a un juez que fuiste tú? ¿Qué? Pero si yo no le estoy haciendo nada a usted, señorita. Yo solo quiero saber si mi esposa está bien. Ella está muy bien. Siéntate y no se te ocurra volver a entrar. Que te sientes, te digo. No, oye, espérate. No, oye, espérate. ¡Ago! ¿Es él? Sí, él mismo. A ti mismo madrugó y se aprovechó de mí. ¿Qué te pasa, esa c*** rosa? Yo a ti no te he visto ni en pelé, perros. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que engendraste un hijo no deseado. Pero al final, él no tiene la culpa. ¡Arréstenlo! ¿Qué le pasa, señora? ¡Acompáñanos! ¡No soy inocente! ¡Me juro que soy inocente! ¡Acompáñanos ya! ¡Apáñanos! Se lo dije, doctor. Que se cuidara. Y usted no me hizo caso. Y yo también te lo advertí. Que si yo caía, tú te ibas a hundir conmigo. Mi teléfono, señores. Aquí están todas las pruebas. ¡Mentira! ¡Eso es mentira! Usted me dijo que si yo no lo cuidaba, usted me iba a despedir del trabajo. A ver, a ver, a ver. Eso usted se lo explica al juez. ¡Acompáñanos! ¿Qué? ¡Que nos acompañen! Y, tras las investigaciones, se logró determinar que Carol Montoya es cómplice y encubridora del doctor Miller Vera. A este mal funcionario se lo destituyó inmediatamente de sus funciones por mal comportamiento. Carol Montoya, al ser declarada cómplice y encubridora, deberá pagar 10 años de prisión y el mencionado ex galeno 35 años de reclusión mayor sin posibilidad de fianza o rebaja de pena. ¡Cúmplase la sentencia! El juramento de los doctores dice que deben respetar la vida del ser desde la concepción y jamás emplear sus conocimientos para contravenir las leyes humanas. Desafortunadamente, algunos malos elementos portan tan significante uniforme blanco y hacen pagar a justos por pecadores. No abuses ni humilles a nadie, recuerda que entre el cielo y la tierra, todo se sabe y todo se paga.